En Barcelona se llevó a cabo la octava versión del Día de Amor y Civismo por Barcelona, que organiza la Aveduría Pro Hospital desde hace 10 años, que además de ser una iniciativa de la comunidad, consiste en hacer mantenimiento al centro de salud de este corregimiento de Calarca, con pintura, aseo y embellecimiento. Los invitados por la Aveduría Pro Hospital de Barcelona, que llevan más de 10 años trabajando muy duro por este corregimiento, que de acuerdo a lo que ellos manifiestan, debería ser desde hace mucho tiempo un municipio, porque con 18 mil habitantes y luchando, por supuesto, no solamente por embellecer las zonas comunes, sino también por garantizar que efectivamente haya una reactivación del hospital. Miren, en aspectos técnicos lo hemos discutido de manera amplia y sabemos que por la norma, la norma es en este caso la que nos imposibilita, pero de todas maneras estamos empujando y empujando en el Gobierno Nacional. Al respecto, dialogamos con la diputada Jessica Obando, de la bancada del Pacto Histórico, que aseguró que está a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud para que Barcelona cuente con un centro de atención primaria en salud y que este corregimiento obtenga recursos importantes por parte del Gobierno Nacional que le permitan convertir esta S de Barcelona en un apoyo importante a los servicios de salud de los hospitales en la cordillera del Quindío. Empujando en el Gobierno Nacional con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que ya no lo aprobó, que está en trámite, el CAP Barcelona, es decir, el Centro de Atención Primaria en Salud para Barcelona y que no sea solamente para Barcelona, sino para toda esta región cordillerana, porque es que eso es lo que hemos insistido en el gobierno departamental y frente al agente interventor del Hospital La Misericordia. Y es que Barcelona tiene la capacidad y la posibilidad de brindar los servicios médicos hospitalarios para toda la región cordillerana. Sin embargo, pues allí ellos nos dicen que por unos asuntos de habilitación, que por unos asuntos de la norma técnica, insisto, pues que no se puede hacer, pero aquí estamos entregándole un poquito de amor al corregimiento. Desde la Junta Administradora Local, que encabeza esta iniciativa, se aseguró además que este tipo de actividades generan en sentido de pertenencia y apropiación de los habitantes con los servicios de salud de su corregimiento.